¡Oiga! ¡Y así suena! ¡Oiga! 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 Bailar apretado con mujer argentina Compadre Manuel, que cosa más buena Bailar apretado con mujer argentina Allí en el marido, allí en la novia Colomso los tiros, que matan los dos Ahí en el marido, ahí en la novia, todos son los tiros y matan los dos Oh padre Manuel, que cosa más buena, bailar apretado, oh mujer ajena Oh padre Manuel, que cosa más buena, bailar apretado, oh mujer ajena Ahí en el marido, ahí en la novia, todos son los tiros y matan los dos Ahí en el marido, ahí en la novia, todos son los tiros y matan los dos Por el sabor, por el sabor Y eso para con padre Manuel, pero con mujer ajena Jepa Jepa Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.